Bien amigos, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nuevamente por aquí, arroba palabras 1, presentando un nuevo episodio de Deportes, el sonido de las edades. Siempre intentamos abarcar diferentes disciplinas deportivas con el amigo Héctor, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Buenas noches, muchas gracias por estar siempre acá armando el programa. Perfecto, buenísimo, buenas tardes Héctor. Bien, y hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar todo lo que tiene que ver, desde nuestra perspectiva, como siempre decimos, opiniones personales y demás, sobre el mundo fitness, los entrenamientos. Seguramente la persona invitada nos va a reencauzar a nosotros, que bueno, algo sabemos, pero seguramente vamos a aprender mucho con ella. Bienvenida amiga Viviana, de arroba Viviana Fitness, quien tuvo la gentileza de estar un ratito con nosotros acá hoy en la tarde. Hola Vivi, ¿cómo estás? Feliz noche, estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes y hablar un poquito de todo el mundo fitness con ustedes. Bien, Viviana, me gustaría arrancar preguntándote primeramente, ¿cómo arrancó en vos esto del mundo fitness, de empezar a entrenar y demás? Bueno, empecé el mundo del deporte primero con halterofilia, ya que desde los 12 años hasta los 17 estuve practicando lo que es halterofilia, levantamiento de pesas olímpicos y fui atleta de mi país. Y después de los 17 empecé la universidad y obviamente estaba acostumbrada por el deporte. Entrenar de lunes a sábado ya se hizo un hábito y seguí entrenando ya en estos tiempos actualmente. Lo que hago es entrenamiento en el gimnasio, musculación y un poquito de funcional y de crofit, pero nunca he dejado el mundo fitness, nunca he dejado el deporte. Siempre me ha gustado este mundo. Además yo entrené, yo empecé a halterofilia fue porque me empezó a gustar fútbol entre los 11 y 10 años y vieron que tenía el cuerpo para realizar levantamiento de pesas y al final me gustó. Fui campeona nacional y subcampeona nacional. Perfecto, 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 perfecto. Mirá que bien, o sea que ahora te podríamos haber tenido ahí en París si hubieras seguido. Ah, sí. Qué bien. Quería decir algo. Esto del sonido de la ciudad está buenísimo porque hoy tenemos a alguien mucho más joven que nosotros y por fin una boca nada de aire fresco porque hasta ahora siempre fuimos a los jovantes. Pero bueno, después tuviste vos, estuvo Marco, o sea que está bueno que también invitemos gente mucho más joven que nosotros. Claro, claro. Total bien, las visiones son distintas, las realidades, porque imagínate, nosotros arrancamos hace 30, 40 años atrás haciendo algo de deporte y demás y ellos hoy en día con mucha tentación, los chicos hoy en día tienen muchas más opciones para quedarse en la casa viendo Netflix, para estar con el celular, jugando a los juegos. O sea, nosotros casi que vivíamos en la calle y hoy en día es totalmente distinto. Por eso doblemente aplaudible a las personas como Viviana que entrenan todos los días y que tienen esa autodisciplina, ¿no? Es increíble. Sí, sí mismo, sí. Igualmente es importante compartir con personas así como ustedes, con diferencia de edad, porque así como yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Y más que todo en esta parte de la salud, ya que ustedes han tenido este hábito de tener actividad física, ejercicio y así. O sea, todavía sigue esa motivación entre edades, ¿sabes? Claro, exactamente, totalmente. Viviana, ¿qué nos aporta para nuestras vidas ser fitness, sí? Es decir, tener el hábito de entrenar, si más allá de cómo lo hagamos, ¿qué nos aporta? Bueno, primero hay que saber que ser fitness más que todo es por salud física y mental. Y obviamente hay que saber tener un equilibrio en todo, tanto en los entrenamientos como en la alimentación, porque todo en exceso es muy malo. Bueno, y que al estar en este mundo, lo que pasa es que uno está acostumbrado a los malos hábitos. Entonces, empiezas a hacer buenos hábitos y la gente ya piensa que, ay, cambiaste toda tu vida y eso no debería ser así. Lo que pasa es que se han normalizado tanto los malos hábitos que cuando empiezas a hacer buenos, cambiaste. Y eso es lo que está mal hoy en la sociedad. Entonces, una de las cosas que te aporta empezar este nuevo estilo de vida, ser saludable, estar en el mundo fitness, es que tu mentalidad cambia, estás más enfocado en ti, el estado anímico cambia, mejora, porque empiezas a producir estas hormonas de felicidad. El cuerpo obviamente va a cambiar y a través de los años cuando uno va envejeciendo, obviamente que el cuerpo se deteriora y entonces es importante mantener en actividad física porque ese desgaste que va pasando dentro de los años no va a ser significativo. No sé si me entiendes porque, por ejemplo, los músculos protegen a los huesos y es importante que, por ejemplo, en las mujeres perdemos mucho, mucho músculo. Y entonces es importante que a la edad de los 30, 35, estemos haciendo un poquito de entrenamiento con las pesas porque eso cuida mucho la parte ósea de nosotras, tanto de los hombres como de las mujeres. Pero a nosotras las mujeres nos descompensamos un poquito más con los años. Así que esas son de las dos, esas dos partes, tanto la parte del estado anímico, el físico, obviamente. Y que a veces el mundo afín no hay que asociarlo solamente con deportistas, con olimpiadas, con deportes extremos. No, el estilo de vida fitness es cuidarte, cuidar tu alimentación, entrenar y no solo entrenar en gimnasio, practicar algún deporte, sino tener un estilo de vida activo que puedas realizar actividades físicas. O sea, trotar, ciclismo, un poquito de entrenamiento funcionales, lo que sea, pero que te mantengas activo. Y la alimentación, claro, como les dije, un balance, hay que tener un equilibrio, no hay que ser ni tan estricto ni relajarse tanto, porque cuando uno se relaja y se relaja ya va tomándose mal hábito en la alimentación y ahí es cuando empieza a empeorar todo. Pero igualmente también es importante que cuando uno se alimenta mal, cuando uno está alimentándose con muchos procesados, eso hasta cambia tu estado anímico. Ajá, sí, sí. Entonces, en verdad, cuando la gente ha visto que entrar en el mundo fitness, entrar a este estilo de vida, te cambia tanto que en verdad te enamoras y empiezas a ver, mira, esto me afecta, este mal hábito, estar todo el día en el celular también me afecta mi estado anímico, ¿me entiendes? Entonces, la gente empieza a enamorarse de este estilo de vida y empieza a tener un equilibrio, a disfrutar más las cosas. Vos mencionaste un poco tangencialmente, pero entra en el tema, el hecho de que el deporte, el fitness, ayuda a las mujeres a mantener la masa muscular, etc. Uno de los problemas más importantes de las mujeres es en los huesos, ¿no es cierto? Muchas mujeres sufren de descalcificación o de porosidad en los huesos y esto también ayuda, ¿estamos de acuerdo? Claro, ¿no? Y, como les dije tanto, más que todo las mujeres, pero también ayuda mucho a los hombres más que todo. No, sí, sí, por supuesto, pero el problema de las mujeres es peor con los huesos que el de los hombres, ¿no? En general. Claro, ¿no? Y, por ejemplo, yo he conocido mujeres que han entre... O sea, le comento esto para que vean el cambio que puede llegar a tener la actividad física, el deporte de las mujeres. Y es que he visto mujeres que han sido atletas toda su vida, llegan a tener hijos y el embarazo lo pasan tranquilita. Hasta han entrenado en el embarazo y después de dar a luz el hijo, el proceso es súper tranquilo, hasta entrenan, la recuperación es súper rápida. Porque ya cuando la mujer entra en ese proceso de embarazo, pasan muchos procesos en el cuerpo, muchos procesos químicos, y ahí es cuando te empieza a pasar factura, todo tu estilo de vida, si fue saludable o no. Vos sabés que te quería comentar algo. Yo tengo una hija, que supongo que es más grande que vos, que está casada y todo, ¿no? Y tanto ella como el marido son fanáticos del fitness. Practican mucho crossfit. Ahora, últimamente, empezaron a hacer judo también, hace poco tiempo. Pero hace muchos años, hace 15 años que están justos y son súper deportistas. Bueno, los dos parece que tuvieran 10, 15 años menos de los que tienen. Y bueno, lamentablemente a mí no se me pegó, pero entiendo que muy bien. La que sí se empleó bastante es mi esposa, que sigue yendo al gimnasio todas las mañanas, y la verdad que está bastante bien, por la edad que tiene, ¿no? Ay, buenísimo. Y eso la motiva bastante. No está bien. Y más que todo porque hace ejercicio tiene múltiplos de beneficio. Y como les dije, la salud mental. Y otro detalle importante. Los hombres normalmente tienen, o bueno, es natural, los hombres tienen más testosterona que las mujeres, y nosotras tenemos más estrógenos. Y por esa falta de testosterona que tenemos nosotras, tenemos un poco más de grasa, pero esa grasa nos beneficia a nosotras. Entonces, al realizar actividad física, se disminuye la grasa que no es tan sana en nuestro cuerpo. Ajá. Y eso por un año esa grasa se acumula. Por ejemplo, una mujer muy mayor, es bueno que no esté tan delgada. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, kilos mortales, que el doctor no es tan delgado, pero por su edad tiene que estar como que un poquito rellenito. Ajá, mira. Igualmente, ese doctor se mantiene activo. El doctor Nauzárala. Sí, así mismo. Sí, mi señora lo mira siempre. Sí, entonces es importante. Y bueno, como les dije, estar en el mundo fitness, estar entrenando, no solamente tiene que ser pesa, si es muy mayor la persona, pero que se mantenga activo. Porque eso lo va a fortalecer, va a mejorar, va a evitar ese desgaste a través de los años. En los huesos y en los músculos, más que todo en los huesos. Porque cuando uno va a través de los años, lo que más preocupa son los huesos, las rodillas, los tobillos. Entonces, cuando ya tú estás acostumbrado a mantenerte activo, ese desgaste, como les dije, no va a ser tan significativo. Viviana, no sé si existe, estimo que sí, que existen. Yo siempre hago esta pregunta a todos los invitados, que tiene que ver a hacer un paralelo con nuestros atletas famosos, que los vemos todos los días en las redes sociales, un Cristiano Ronaldo, un Messi, un Maradona o quien sea. ¿Quiénes son esas personas que representan al mundo fitness, que son así famosos o que marcaron algún hito en la historia del deporte, de esta disciplina? ¿Conoces a algunos? ¿Algunos? ¿Pero te refieres al fitness o a deportes olímpicos? Al fitness. Al fitness. Bueno, más que todo, mis mayores inspiraciones están, más que todo, en mujeres y algunos hombres. Y, por ejemplo, me gusta mucho una chica que ya fue anteriormente fisiculturista, pero ahorita no, ahorita es entrenadora, y se mantiene en el mundo fitness, que justamente se llama Viviana. Se llama Vivi Víctor. Ella es una brasileña, y también está una venezolana, que ella, más que todo, ella hasta tiene su línea de suplementos, que se llama Sasha Fitness. Imagino que la conoces muy, muy, muy famosa. Y yo la he oído nombrar. No he abuso nada, por supuesto, pero la he oído nombrar. Sí, y bueno, ahorita, con respecto a los deportes, tengo muchísima más que todo de halterofilia, lo que es Caterina Echandía, venezolana, que, por cierto, está representando a Venezuela ahorita en París 2024. Y también, y no solamente de halterofilia, tengo otras como lo es Yulimar Rojas, Kletismo, venezolana. Ajá. También tengo hombres que se le ha caído mal vallenillas, Julio Mayora. Ajá. En natación, Michael Pence, me imagino que lo conoce. Sí. Múltiples de medallas en natación. Bueno, viste que ahora salió un francés, no recuerdo el nombre, pero es un fenómeno también. Creo que ya en estos Juegos Olímpicos ganó cuatro medallas de oro. Hoy lo vi que ganó una, espectacularmente, digamos. Y sí, es uno, no se sabe, se va a llegar a ser como Michael Feltz, pero bueno, empezó muy bien, digamos. No me acuerdo la peli. Y no puedo creer que mencioné atletismo y no mencioné a Swan Bolt. Totalmente. Sí, sí, sí. Viviana, cuando uno empieza a ir al gimnasio y sobre todo cuando de repente no hizo en sus etapas de adolescentes, o sí, en su etapa de mayor, de vigor y, digamos, de mayor fuerza, de mayor fortaleza, cuando ya empieza a entrar tarde a esto, a ser un poquito consciente de que el deporte es importante y que debemos incorporar a nuestra cotidianidad y demás, ¿cuáles son esos puntos básicos a la hora cuando uno va al gimnasio y le dice, mira, tenés que hacerte, qué sé yo, algún estudio, tenés que, alguna condición, ¿cuáles son los gimnasios? ¿Cuáles son las preguntas? O pagás la cuota y entras de una y empezás a entrenar. ¿Cómo es? Bueno, cuando a mí llega un cliente nuevo, le pregunto, por ejemplo, si tiene problemas cardiovasculares y si tiene algún problema con rodillas, codo, hombro, porque hay personas que ni lo notan y si tienen una deficiencia, una rodilla, un hombro, un codo, y eso, a mí me ayuda a planificar un mejor entrenamiento. Por ejemplo, cuando me llegan clientes o conozco una persona que tiene problemas de rodillas, yo le coloco la sentadilla con unos disquitos con una altura en los talones. Ajá. Ahí la rodilla no sufre tanto y bueno, también les voy comentando al cliente que vaya a revisarse esa articulación, esa molestia que tiene porque no quiero que avance y a veces ni siquiera son lesiones graves sino que es como debilidades que con el tiempo, con el paso del tiempo entrenando puede disminuir ese dolor, esa molestia y es normal, es normal que cuando, cuando uno empieza a entrenar después de no haber entrenado nunca en tu vida, tener esas molestias, lo que es que hay que tratar de estar súper pendiente, súper consciente de que no sean molestias que avancen mucho o que, mira, no me deja ni pararme en la cama o no me deja caminar. Ahí es cuando en verdad son lesiones graves y no hay que dejar que avancen. ¿Vos tenés obligación de pedirle un certificado a un médico cuando te dicen que tuvieron, por ejemplo, un problema cardíaco o algo de eso? ¿O lo mandás a hacer algún tipo de autorización por un médico? Porque acá se usa mucho eso. Vos, un gimnasio y decís que tuviste un problema cardíaco en mi caso, me piden que un médico me autorice, si no, no me dejan hacer el ejercicio. Normalmente las personas que sí más esos son los dueños del gimnasio que también son entrenadores, que más que todo son los que saben revisar todos esos indicativos en los exámenes, pero yo siempre, siempre estoy preguntándole al cliente sobre todo cuando es primera vez de eso, si tienen algún problema cardiovascular o en las articulaciones y claro, cuando tú vas a un gimnasio y tienes ese problema, es imposible no mencionárselo al entrenador, así que tampoco he tenido problemas con ese tipo de situaciones. Perfecto, perfecto. Viviana, normalmente uno cuando ingresa al gimnasio ingresa por algo, algún cambio está buscando tanto físico, emocional o alguna meta se propuso, quiere cambiar un poco su estado de ánimo, su estado físico y demás, y empieza a entrenar todos los días, va a veces doble turno y se emociona y eso no está tan bueno. ¿Qué importancia tiene el descanso en los entrenamientos? Más que todo porque el músculo tiene bastantes requisitos para que crezcan tanto la alimentación y el entrenamiento tipo de entrenamiento, el somatotipo del cuerpo de la persona, pero también el descanso que tanto descansa la persona. ¿Por qué? Porque cuando tú entrenas rompes todas esas fibras musculares que es cuando se regenera y empieza a crecer el músculo pero eso normalmente se hace durmiendo por eso es que cuando uno entrenó se va a ir a dormir y amanece uno empieza a sentir esos dolores musculares ah, entrené ayer el hombro y amanecí y me dolieron los hombros es porque se estuvo haciendo ese procedimiento entonces si no le das descanso a los músculos no va a pasar eso ve que a mí me he notado que por ejemplo entrené piernas y tuve que hacer muchas diligencias después de ese entrenamiento no descansé dormí mal puede que no me duelen las piernas y puede que no ¿por qué? porque no hubo ese descanso hasta hay personas que le duelen los músculos después de dos días después de haberlo entrenado y es porque o no descansan bien puede ser también la misma persona o sea la misma genética de la persona pero les menciono esto porque vean lo importante que es el descanso que hasta hay personas que le dan los músculos después de dos días igual tienes que saber o sea para que un entrenamiento también sea efectivo tienes que tener no solo tomaste un cafecito o tu bebida energizante yo digo que el mejor para entreno es dormir bien cuando todo es muy bien tú descansate muy bien tú no necesitas nada porque eso lo primordial de nada sirve que hayas dormido muy mal y te tomes un café o una bebida energizante puede que te prenda te despierta te prenda el entrenamiento durante los primeros minutos pero lo que te va a hacer rendir de verdad es un buen descanso lo de la bebida energizante hay todo una discusión acerca de si realmente es conveniente a la larga puede ser perjudicial vos que opinas del tema a la larga si puede ser perjudicial y mayormente las bebidas energizantes tienen cafeína así que yo opino que es más saludable tomarse un café y que hay personas que toman bebidas energizantes y no saben que tienen problemas cardiovasculares cuando se la toman es que les viene como un balde de aguas frías entonces es importante que la gente no le presta mucha atención ¿verdad? si la gente quiere tomarse un pre-entreno que es como un suplemento deportivo que es como un polvo que tú tú lo ligas con agua y lo bates y es como no sé si ustedes saben lo que es un gatorade si, si, claro es como un gatorade si tiene sabores entonces tú te lo tomas y finos pequeños bebidas pero yo estoy hablando de los pre-entrenos son para para entrenamientos para atleta ya bebidas energizantes hay personas que lo ponen para estudiar cualquier cosa con tal de tener energía pero ese suplemento que ya estoy hablando que yo lo he consumido se llama C4 que tú te lo tomas y al pasar cinco minutos te empieza a picar el cuerpo un hormigueo en los brazos en las piernas en las espaldas ¿y qué pasa? ese hormigueo te pasa ese hormiguero porque es el propio producto diciéndote mira muévete o sea mientras tú te vayas haciendo un entrenamiento estás compitiendo esa sensación de hormigueo se va a ir quitando porque es como la es como es como despertándote es como ¿de qué pasa ese hormigueo? porque es activando el sistema nervioso y mientras tú estás corriendo estás levantando pesas estás calentando esa sensación se va bajando y es el propio producto haciendo su efecto si te tomas C4 sin hacer nada vas a tener esa sensación todo el sistema nervioso hasta el comienzo hormigueo Viviana hablamos un poquito de suplementación porque yo estimo que debe haber un mundo un mundo de suplementación y obviamente hay que tener mucho cuidado sobre todo para emitir un mensaje y demás sobre consumir productos recomendados no sé cómo es uno puede por ejemplo yo quiero empezar a aumentar mi masa muscular a ensancharme no solamente con respecto a la energía para entrenar sino empezar a crecer y demás y tomas creatina y qué marca de creatina tomas qué empresa los gimnasios venden cómo es el tema para hacerlo correctamente digamos y si es recomendable porque a la larga quizás no sé si tiene algún efecto colateral con respecto a los riñones o algún órgano del cuerpo y demás bueno he visto mucho por ejemplo yo no estoy certificada en nutrición pero los suplementos que te ofrece te prometen la quema quemar grasa o sea disminuir la grasa corporal y normalmente yo yo sé que para disminuir la grasa corporal es la alimentación eso está en la cocina no hay ningún suplemento que te vaya a disminuir la grasa corporal lo que sea no hay magia esteroides hay esteroides que te bajan la grasa corporal y de suplementos yo lo que más recomiendo que no puede faltar es la proteína que están hechas de suelo de leche caseína proteína de soya proteína guisante todo eso está deshidratado y lo vuelven un polvo y le dan que si sus sabores que si chocolate que si vainilla eso es buenísimo después de entrenar y te aumenta muchísimo la masa te aumenta la masa muscular y a recuperarte después de un entrenamiento ¿por qué? porque después de entrenar no es muy bueno que pases tantas horas sin comer porque hubo un desgaste en ese entrenamiento desgastando todos tus músculos una fatiga y tienes que recuperarlo ¿por qué? porque si tienes ese mal hábito de entrenar fuerte comiste muy bien antes del entrenamiento buenísimo pero si pasas cinco horas sin comer después del entrenamiento eso es puedes ver los cambios muy poco y ese músculo que vayas creando se va a ir comiendo el mismo porque el músculo va a buscar más proteína saben que cuando uno lo que uno debería de comer antes de entrenar son los carbohidratos la gente se atreve a los carbohidratos los carbohidratos son importantes en la alimentación tanto si entrenas o no entrenas como si no entrenas o no entrenas como atleta o si solo haces actividad física ¿por qué? porque eso es la energía que te va a dar te va a brindar para que puedas rendir esa actividad física o en ese deporte que practicas ¿entiendes? y después del entrenamiento todo se tiene que tomar es la proteína para poder recuperar todo ese desgaste en realidad yo lo que quería preguntarle es qué opina de de las diferentes tipos o sea qué es lo que ella más recomienda porque viste que hay un montón de tipos diferentes de fitness que se yo tenés calisteña tenés crofit como el que yo decía tenés no sé hay diferentes para una persona por ejemplo así de 50 60 años qué puede servir cuando ha tenido digamos diferentes actividades físicas jugar fútbol por ejemplo como es mi caso durante muchos años u otras cosas y bueno quisiera empezar a hacer algo supongamos algo más orgánico cuidarme más tener una mejor alimentación qué tipo de ejercicios debería ser bueno lo que puedes hacer son los clásicos por ejemplo caminar poco a poco bicicleta luego puedes empezar a agregarle lo que es la parte de gimnasio con poco peso e incrementando el peso poco a poco sin olvidar la técnica y también lo que es la parte de movilidad porque porque una persona de 50 años igual puede moverse y para poder para poder moverse necesita esa movilidad esa fuerza sea lo que vaya a ser tanto para agacharse para recorrer una caja del piso entonces pueden no sé si se han visto pero los entrenamientos funcionan de lo que es la parte de funcionar lo del profil hay personas de 50 años más que lo practican y los ayuda muchísimo en la vida cotidiana más que todo mencione el profil los funcionales porque una persona de 50 años puede o no puede hacer tantas push-ups que son flexiones de parada de manos pero que puede hacer puede hacer flexiones en la pared eso es lo bueno del profil de los funcionales que hay muchas progresiones si no sabes hacer el ejercicio estricto puedes hacer miles de progresiones y que pasa esa persona va a obtener esa fuerza va haciendo esas flexiones en la pared de pie y va teniendo esa fuerza y hace su entrenamiento de profil pero de puras progresiones a que no puede hacer sentallas con peso tras nunca bueno agarra una pesa rusa y se hace sentallas poco a poco puede ir haciendo máquinas de remo que es la máquina de remo que es el profil que es bastante fácil para una persona de esa edad y así y eso esa persona va a ver que cuando esté en la casa va a poder movilizarse mejor puede hacer esas actividades mejor claro todo con cuidado y prevención Viviana Viviana última pregunta para ir cerrando y para todos los que estamos en la comunidad Full Deportes los que van a seguramente escuchar este podcast queremos saber cómo es un día a nivel nutricional de nuestra amiga Viviana que desayuna que almuerza toma agua no toma agua bebe bebidas isotónicas descansa que come come frutas esas cositas para ir cerrando bueno yo les voy a decir yo como de todo y lo que es que no tengo no tengo malos hábitos de alimentación no tengo exceso no como refresco ni bebidas ni jugos de fábrica todo lo que sea de jugos naturales y fruta eso es todos los días y hay que saber que tener una dieta por la situación del país ahorita que soy venezolana mantiene una dieta muy muy saludable o sea no saludable porque yo sí yo tengo una dieta saludable pero tener esa dieta que normalmente uno ve en internet es un poco difícil por la situación económica del país así que yo vario bastante pero lo que si no me permito son los excesos en refresco los jugos de fábrica alimentos procesados tampoco y el exceso de dulces así que me mantengo mucho con los que son las verduras y la fruta y obviamente me mantengo con mis carbohidratos como lo que es el arroz y la pasta y mis proteínas que es la carne el pollo los pescados siempre me mantengo así por eso les digo que el mundo el mundo fin es un equilibrio obviamente me doy mis gusticos pero siempre es bueno a la hora de la cocina saber cocinar con lo que tiene y que sea saludable siempre es bueno que cuando uno vaya a comprar alimento tiene que tener esa mentalidad saludable totalmente y amigos llegamos al final muchísimas gracias a Viviana por tomarse el tiempo y estar con nosotros un rato gracias Sector que veo que estás un poco cansado hoy sábado por la tarde y bueno espero que haya salido que hayamos aportado valor con esta entrega y espero que no sea la última vez que charlemos con nuestra amiga compañera de equipo Viviana gracias Viviana despedite de todo el público y gracias Sector muchísimas gracias por la invitación espero que le guste el podcast de hoy bueno yo también me despido agradeciendo como siempre a todos nuestros oyentes que cada vez son más interactúa mucho con nosotros y nos pone realmente feliz porque hacemos lo que nos gusta y encima la gente nos retribuye con su atención con sus comentarios con su interacción así que muy buenas noches para todos nos vemos la semana que viene gracias chau 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 chau